Saludos amigos, información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque Luis Romo tiene claro lo que ya no debe hacer la máquina en la liguilla para cumplir su principal objetivo. Yo creo que lo que pasa a veces en este equipo es por falta de concentración y hoy que hayamos dado la vuelta de esa manera, que estemos tan metidos, nos va a hacer un equipo más fuerte, más complicado, porque somos conscientes que ya no nos puede volver a pasar y hemos hecho mucho énfasis en eso y estamos muy conscientes de lo que tenemos que hacer. Asimismo rechazó que haya presión por el regreso de la afición a la cancha del Estadio Azteca. Para nada es una presión, la verdad yo estoy motivadísimo, tengo muchas ganas de que esté la gente, no me ha tocado jugar una liguilla con Cruz Azul, con afición y realmente es algo que espero con muchas ansias, con muchas ganas, la verdad tú sabes que esta afición es muy fiel, muy alentadora y es una motivación extra para todos mis compañeros, estamos muy contentos de que vuelvan y nos estamos esperando y les queremos dar esa alegría, va a ser una motivación esta, si hemos rendido como hemos rendido sin afición, tengo ganas de que estén ellos para ver cuánto nos van a aportar y cuánto más grandes vamos a hacer todavía. El Estadio Azteca y el Estadio Nemesio Díez confirmaron la autorización para el regreso de la afición con un 25% del aforo. El partido de ida frente a Toluca se jugará mañana a las 19 horas en la Bombonera. Mencionar que en el Estado de México arrancó la venta de boletaje hoy y será en próximas horas cuando Cruz Azul inicie con la venta para el partido de vuelta el sábado a las 8 de la noche, reportó Betsabe Rosales.